Si tú me dices que por la noche no pasan las horas, que tienes frío y nadie te haga calor, hay que tienes miedo a la oscuridad, yo voy corriendo pa' allá. Ay, no hay por qué llorar, yo tengo una medicina de corte natural. Sé que causa locura, que todo tu cuerpo suda, que quita las amarguras y las heridas de cura. Ven aquí, si tú quieres un poquito, corre de tus corazones, no lo pienses tanto que esta cura.